En otros temas, el viernes inician ya las actividades del Día de Muertos allá en la calle Reforma. En conferencia de prensa, el secretario del Ayuntamiento, Luis Tadeo Velasco, da a conocer detalles sobre este evento ya tradicional en esta ciudad. Durante el transcurso de la semana y el fin pasado, también estuvimos dando a conocer cuáles van a ser las rutas alternas para las personas que van a ese sector de la calle Reforma. Hasta ahorita, el 95% de los espacios ya está vendido. Nos quedan muy pocos espacios ya ahorita para vender. Son de los más chicos y pues estamos ya casi listos para iniciar el día viernes 30 de octubre. Empezar con todas las ganas y la buena organización. Estamos involucrados bomberos, protección civil, FONACOT, Profeco, inspección y vigilancia, lo que es policía municipal preventiva. Estamos, pues como siempre y todos los años, ubicados en lo que es la reforma. A partir de la calle 20 de noviembre es la entrada de circulación por dentro de las colonias y va a estar en un solo sentido desde el 20 de noviembre hasta el periférico, en un solo sentido como todos los años. En lo que viene siendo el Panteón de la Eves, en la sección de la mesa, ¿también va a haber algún operativo en materia de seguridad sobre todo? Claro que sí. Por ejemplo, en el caso de la reforma, están alrededor de 30, va a haber alrededor de 30 elementos con distancias estratégicas para que estén ubicados para cuestión de cualquier tipo de problema que se suscite. Que normalmente son fiestas familiares, son fiestas que se han llevado todos los años con saldo blanco, porque yo creo que son días de tener respeto a los difuntos y yo creo que van con otra intención. Los familiares simplemente van a seguir a recordar a sus difuntos.